el señor y gracias por al señor primeramente y el hermano andrés por su nueva oportunidad que nos han consentido de estar aquí amén de estar conectados una madrugada más en una bendición más dice la l con nuevas sus misericordias y sabes que su palabra es fiel amén y que hoy dios tiene una bendición preparada para nosotros y pues y pues hoy para ser breve amén gloria a dios quiero ir a una escritura mente si usted tiene su biblia y al lado suyo por su teléfono o si lo tiene en su teléfono para lo que sea pero si no puede acompañar rápidamente en el libro de salmos capítulo 80 y 84 en su versículo solo en su versículo 10 amén le doy un poco de tiempo aquí lo busque salmos 80 y 84 84 versículo 10 en su salmos en su capítulo 84 10 amén 84 10 84 10 rápidamente y en el nombre de Jesús dice dice el versículo 10 dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería escogería antes estar a la puerta de la casa de mi dios y habitar en las moradas moradas del de maldad en inglés rápidamente en inglés es decir en día pero no se weigh por eso así lo busque en las oraciones a las oraciones a é shine con la desgracia de Israel y así que viven que la presidencia en las oraciones y aportes de mi de maldad en las jornadas de ver este versículo, amén, si podemos ver ese rey, ese rey David, amén, gloria a Dios, el rey David que escribió este salmo, amén, y si podemos ver el contexto de este versículo con los otros versículos anteriores, si usted lee el capítulo entero, amén, gloria a Dios, podemos ver y se puede ver que en este tiempo el rey David estaba pasando por angustia, estaba pasando por momentos difíciles, momentos de dificultades, porque si podemos ver en el versículo 2 de este mismo capítulo, dice, en el versículo 2 dice, anhelo con el alma a los otros del Señor, casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida, y con este segundo, y con este versículo, en el mismo capítulo podemos ver que estos que el rey David escribió, este salmo en sus tiempos de angustia, en sus tiempos de insatisfacción, en sus tiempos que él estaba pasando, y podemos ver, y podemos ver, y podemos ver, leyendo para atrás el día, dice, porque mejor es un día entre los atrios, que mil fuera de ellas, escogería antes, está la puerta de la casa de mi Dios, de mi padre, que habitar en las moradas de maldad, y aquí podemos ver, el rey David, aquí está comparando, pero, en otras palabras, en otras palabras, se puede decir, uno dice, mejor es un día entre los atrios, representa también la presencia de Dios, que dice que mil fuera de ellos, puede representar, y no, es, las cosas de maldad del enemigo, el mundo, amén, y dice, porque mejor, dice mejor, mejor es, dice, un día, solo un día, solo un día, en sus atrios, en su presencia, y aquí Dios, aquí el rey David, o Dios, Dios nos quiere que, Dios quiere que, que sepamos esto, de parte del rey David, un consejo, dijo, porque mejor es un día en tus atrios, por ejemplo, si tuviéramos solo, la oportunidad, de estar solo un día, o un instante, un momento, en su presencia, dice, porque mejor, es un día, en su presencia, en sus atrios, que mil fuera de ellos, diciendo, aunque solo sea, por ejemplo, un, 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 un día solo, que podamos, buscar al Señor, solo una oportunidad, de un día, que sería mejor, que mil fuera de ellos, que estaríamos en el mundo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aunque solo sea un día, la razón en cual el rey David dijo esta frase, escúchame bien hermano, la razón en cual el rey David dijo esta frase, es porque aunque solo sea, un momento, aunque solo sea, una hora, aunque solo sea, un día de ayuno, en, en la presencia de Dios, aunque sea, un breve momento, en Dios, Dios, su presencia, te trae más satisfacción, te trae satisfacción, y te trae más satisfacción, que el mundo te ofrece, aunque estés mil días en el mundo, haciendo lo que puedas hacer, sin límites, haciendo, pecando, sino, y, 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 y tratando de, 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 de satisfacción, el, ese vacío, que está en tu corazón, en cual tú anhelas, tu alma anhelas, aunque fuera mil días, y puedes ser lo que quieras, con todo el dinero, y, 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 y ver si, 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 ya estás satisfecho, dice aquí porque mejor es un día en tus atrios que me fuera de ellos hoy aquí rey david quiere que va que él quiere enseñar los que enseñar el valor de la presencia de dios que la presencia de dios no es algo así que no estamos en un momento estamos afuera y que no valoramos que no debemos valorar la presencia de dios es algo especial y que debemos valorarla y ser dependientes de ella porque dice mejor es un día en tus atrios que me fuera de ellos porque de dios de su presencia amara la vida estamos conectados a él si estamos habitando él en la vida nosotros estamos estamos conectados a la fuente de vida y dice en el mismo versículo 10 dice escogería antes de estar la puerta de la casa de mi dios que habitar en las moradas de maldad y aquí podemos ver que el rey david nos habla que que la presencia de dios sobre toda cosa sobre todo 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 objeto que podemos tener o lo que sea en esta tierra siempre la presencia de dios va a ser superior porque esa es la nos da la salvación la satisfacción a nuestra alma a que nos da vida y vida no sólo vida pero vida eterna amén gloria a dios y así y así hermanos para continuar amén vamos a vamos a pero no más vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a entrar en unos tiempos amén de adoración amén se ayuda donde esté usted si puede levantar su mano adorar conmigo amén gloria a dios y el espíritu de dios está y el espíritu de dios se mueve en ese lugar y el espíritu de dios se mueve en ese lugar está aquí para consular está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí sí y el espíritu de dios se mueve en ese lugar y el espíritu de dios se mueve en ese lugar Está aquí para consular, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí una vez más El Espíritu de Dios está en ese lugar El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar Está aquí para consular, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Buébete en mí 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 Y para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Buébete en mí 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 Y para guiar el Espíritu de Dios, está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para conservar, está aquí para libertar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí Y toda mi mente y mi corazón llena mi piel de tus brazos Muévete en mí, llame el Espíritu de Dios Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tus brazos Muévete en mí, llame el Espíritu de Dios Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tus brazos Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, llame el Espíritu de Dios Amén Tan mí, muévete en mí Y llame el Espíritu de Dios Muévete en mí Y muévete en mí, y toma mi mente y mi corazón, y llena mi vida de tu amor, y mueve, y mueve, y muévete en mí, y son tu espíritu, y mueve en mí. Amén. 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 Y Cristo te adora, y Cristo te adora, y Cristo te adora. Y Cristo te adora, y Cristo te adora. Y Cristo te adora, y Cristo te adora, y Cristo te adora. Y Cristo te adora, y Cristo te adora. Y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Tú eres santo. Y solo tú eres santo. Y gloria al Señor. 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 gloria al Señor. Y gloria al Señor. gloria al Señor. Y gloria al Señor. 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 Gracias por ver el video 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 a ministros, a pastores, etcétera, etcétera, seas tú levantando, Lord. Te pido, Señor, que seas tú refontaleciendo las fuerzas de los ministros que son parte de esa área, Lord, a querer puedan dar todo su esfuerzo hacia los niños, Señor, seas tú prosperando, floreciendo esta área, esta área de este ministerio de los niños, Lord, del evento de lo próximo que van a tener, Lord, en lo siguiente, Lord, seas tú bendiciéndonos todos los domingos, Lord, siempre que están abiertos, seas tú, Lord, orando en esta área, Dios, gracias, Dios. Te doy la gloria y la honra, Señor. Mi nombre es Jesús, por esta área, amén. Vengo orando, Lord, por la área juvenil, Lord, orando por tu juventud, sabiendo que ellos son los próximos, Lord, después de la área en general, Dios. Te pido, Señor, que seas tú levantando, refortaleciendo a la área de tu juventud, seas tú trayendo, Lord, ese adivamento que es deseado por muchos, Lord, hacia tus jóvenes, Lord. Vengo orando por los líderes de los jóvenes, Lord. El liderazgo, Lord, los hombres que se han dispuesto para encomandar esta aventura hacia tus caminos, Lord. Te pido que seas tú bendiciendo al hermano Raúl, brother Jerry, brother Josué, sister Canty, Lord, los líderes, the main leaders of this, Lord, youth committee, Father. Seas tú, Lord, obrando y usando a cada uno de mis hermanos, Lord. En una manera especial, Lord, a nuestro brother Ralph, Lord, como el líder general, Lord. Como el official leader, Father, seas tú. Dándole la sabiduría, Lord. A cómo guiar este pueblo, esta aventura hacia tus caminos. Si es tú, dándole la sabiduría, Lord. Y la inteligencia, todo lo necesario, Lord. Que si tú lo llamaste, Lord, tú lo vas a respaldar con este llamado de liderazgo. Liderazgo a la juventud de tan grandes responsabilidades. Tú vas a hacer, Lord, o la obra en el Señor a través de Él. Confiamos en lo que tú vas a hacer a través de sus vidas, Lord. Orando por, Lord. Y se estuvo bendiciendo a Lord, other rest, los líderes, los que ayudan, los que sirven, Lord, los predicadores, los que presiden, los que están allí, Lord, en el recibimiento de los jueves. Se estuvo bendiciendo esta área juvenil, Señor. Yo vengo orando por tus jóvenes en general. Se estuvo obrando, tratándolo, Lord. A la manera que tú quieras en tus jóvenes. Se estuvo, Lord. Se estuvo sanando, liberándolo, Lord. Se estuvo obrando a la manera que tú quieras, Dios, en esta juventud, Lord. Se estuvo levantándolo, Lord, a guerreros, a obreros, Lord. Se estuvo levantándolo, Lord, a tus jóvenes, Lord, con poder y gloria. Yo vengo antecediendo por la campaña que van a tener el junio 9, 10 y 11, Señor. Se estuvo obrándote en esta campaña, Lord, en estos tres días, Señor. Lord, si es tú comenzándote a mover, Lord, desde el principio del primer día, el último día de cierre. De cierre, Señor. Yo te pido que seas tú obrando fuertemente, Lord. Lord, en esta campaña, Lord. Lord, si es tú moviéndote, Lord. Lord, obrando, sanando, rescatando, liberando, bautizando, Lord. Haciendo tu obra en tu juventud, Lord. Si es tú, hoy, en esos tres días de esa campaña, Lord. El primer día, que el primer día sea de bendición. Que el segundo día, Lord, el 10 de junio sea de más bendición. Y que el tercero sea de más bendición, Lord. Se es tú, Lord, Lord, haciendo algo especial, Lord, a través, Lord, de esta juventud, de esa campaña. Se es tú bendiciendo a los que, Lord, who made this event possible. Se es tú, Lord, haciendo la obra, Lord. Te doy gracias, Lord, por la área juvenil, Lord. Se es, sabiendo que tú vas a obrar en una meras poderosa. Amén. Te doy gracias, Señor. Yo vengo orando ahora por los grupos de alabanza, Señor. Vengo orando, Lord. Por los grupos juveniles en general. Por todos los grupos de alabanza, Lord. Se es tú, trayendo, Lord. Lord, retrayendo esa mentalidad de santidad, de adoración genuina, Lord. Que no solo es una adoración en la cual yo canto, yo toco, yo esto, yo esto. Yo solo puedo ser un altar, Lord. Pero la adoración genuina es con la vida, Lord. La obediencia, la santidad, una vida que te agrada, Dios, si es tú, retrayendo ese deseo, esa mentalidad a los líderes, a los entregantes del grupo de alabanza. Aunque no piensan que solo si yo toco un instrumento, si yo puedo cantar, si yo puedo mensal, eso pasa, Lord. Pero que tengan ese saber de que ser un músico es algo de un ministro, un adorador, Lord. Alguien que no solo está bien en un altar delante de gente, pero que está también bien delante de ti, Señor. Que sus corazones están limpios, puros. Que están viviendo una vida genuina en santidad en tu presencia, Dios. Que no seamos hypocrites y propitas, mentirosos, dura mentir. Que estamos bien delante de tu presencia en el altar o en el público, en el secreto. No valoramos, no estamos e intimidamos. No valoramos tu presencia. No valoramos y como lo valoramos, no dependemos de tu presencia, Dios. Seas tú moldeando y forjando las carácter de los líderes de los grupos, seas tú encomandando a los líderes de sabiduría, a cómo liderar sus grupos en el camino recto, a la adoración genuina, a la adoración que requiere santidad, obediencia, dedicación. Que haces tú levantando a más grupos de alabanza, que levanten con presencia de Dios, que cuando toquen, solo se oiga la música bonita, pero que también se sienta la presencia fuerte, la unción fuerte, un poder fuerte, una gloria fuerte de parte de Dios. Una presencia que cuando toquemos, cuando toquemos, cuando cantemos, cuando amistemos, descienda una presencia hermosa y de ahí pueda descender la unción, que se pueda desatar esa unción, Lord. Cuando, Lord, sea tus grupos, Lord, ministrando y alabando tu nombre, Lord. Y si es, yo pongo los grupos de alabanzas en tus manos, Lord, los líderes y todo, Lord. Si es tú obrando y bendiciendo esta área de Dios. Gracias, Dios. Lord, gracias, Dios. Y para casi terminar, Lord, yo mejorando, Lord, si es tú atrayendo más gente a tu camino, Lord, al mundo que están, a los seculares que están perdidos en las tinieblas, si es tú atrayendo, atrayendo más, Lord, gente a tus pies, Lord. Pero para que eso pase, Lord, tienes que mandar a más obreros, Lord. Manda a más obreros, Lord, manda a más hermanos y hermanas que puedan compartir tu palabra. No se puedan, que no se, que no se, um, que no se, um, they won't embarrass of you, Father. Lord, they have the courage, Lord, to spread your word, Father, si es tú, Lord, levantando más sobredos, más en las calles, Lord, que vayan donde quiera que vayan. O sea, Lord, un testigo de tu presencia, Lord, sean testigos de tu poder, sean testigos, Lord, de lo que tú haces, Lord. Y sean, Lord, seas tú, sanas tú las hijas para traer más almas, atraer más almas a tu presencia, Dios, amén, orándolo, Lord. Y si es tú, Lord, bendiciendo, Lord, proveyendo, cuidando a los hombres, Lord, a los que están afuera, Lord. Si es tú, Lord, obrando a la manera que tú quieras, Lord, atraendo almas, Lord, a través de tus obreros, Señor. Y seas tú levantando una generación que no la tenga un diablo al diablo, Lord, y esos demonios, lo que pueda ofrecer. Y contra nosotros, Lord, sabemos que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que nunca lo, que todo lo sabe, que nunca falle, que es todo poderoso. Él está con nosotros y contra nosotros. Sabemos que en ti, Lord, obtenemos, Lord, la victoria, Lord. En ti siempre la victoria obtenemos, Dios. Gracias, Dios, por esta oportunidad, este tiempo de oración, Lord. Te doy, vengo, Lord, combinando y dándote la gloria y la honra, Señor, recibiendo, que tú recibas la gloria y la honra, Lord. El hecho que pueda estar aquí, Lord, orando, Lord. El hecho que estoy aquí, Lord, abriendo mi boca a saltarte, Lord, a levantar esas piscisiones, Lord. No es por mis fuerzas, no porque soy bueno, Lord, sino es porque tu Espíritu Santo está en mí, Lord. Lo único bueno que se pueda ver en mí, Lord, no viene de mí, Lord, viene de tu Espíritu Santo, Lord, es tu Espíritu Santo, Lord, es tu presencia. Con el que yo estoy conectado, Lord, te doy gracias por este tiempo, Dios, dándote la gloria y la honra, Lord. Y, Lord, diciendo, Lord, gracias por esta oportunidad, Lord. Si estoy recibiendo toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús, decimos, Amén. Amén, hermanos, pues así entrego mi tiempo al que sigue, Amén. Vamos a seguir con el orden de este servicio, Amén, y que Dios me los bendiga grandemente, Amén. Amén. Amén, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, por este momento tan especial, mi Rey, que nos está permitiendo a cada uno de nosotros, mi Dios. Le damos gracias, mi Señor Jesús, porque hasta este momento, Padre, si estamos de pie, mi Señor Jesús, si estamos aquí delante de su presencia, reconocemos, Padre amado, que es gracias a su misericordia, mi Señor. Por eso, en este momento, mi Rey amado, seguimos rogándole y suplicándole, Padre, que sea usted perdonándonos a cada uno de nosotros, mi Señor, ya que usted nos conoce perfectamente, mi Señor, desde que nos levantamos, mi Señor, y nos vamos a acostar, mi Señor, usted nos conoce, Padre Santo, usted sabe todo lo que hacemos, todo lo que miramos, mi Rey, y todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso, en este momento, mi Dios amado, nos acercamos ante su presencia, mi Señor, primeramente, dándole la honra, dándole la gloria por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, mi Señor. Estamos delante de su presencia, mi Señor Jesús, robándole, suplicándole, Padre, que sea usted limpiándonos, mi Señor Jesús, a cada uno de nosotros, mi Dios, que sea usted fortaleciéndonos, mi Dios, que le rogamos, Padre, le suplicamos que siga obrando, mi Dios, en cada uno de nosotros. Se lo rogamos, se lo suplicamos en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús, ese nombre, Padre amado, que es sobre todo nombre, así como dice su palabra, mi Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el único y verdadero Dios. Por eso, en este momento, mi Señor, estamos delante de su presencia, mi Señor Jesús, humillándonos, Padre, presentándonos tal como somos, faltos, mi Señor. Pero le damos gracias, Padre, porque usted nos permite, mi Señor, un día más, Padre, una oportunidad más para poder acercarnos ante su presencia y poder humillarnos ante usted y pedirle, Padre Santo, que sea usted obrando en cada uno de nosotros. Le doy gracias, Padre amado, por mis hermanos, por mis hermanas que están ahí conectados, mi Señor Jesús, si usted bendiciéndoles, Padre, si usted fortaleciéndoles, mi Dios, vengo rogando y suplicando, mi Señor Jesús, que sea usted, Padre Santo, te enviando una bendición especial, una cobertura especial sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas, vengo rogando y suplicando que sea usted mandando ángeles y arcángeles, Padre, ahí donde se encuentran mis hermanos, mis hermanas, mi Señor, que sea usted mandando sus ángeles que acampen alrededor de mi hogar, alrededor de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos, alrededor de mí, Padre, que sea usted, Padre Santo, reprendiendo, mi Dios amado, toda sechanza del enemigo, cualquier estorbo, Padre, que quiera venir a nuestras vidas, mi Señor, especialmente en este momento, mi Señor, ahí donde están mis hermanos que están postrados delante de usted, mi Señor, vengo rogando y suplicando, mi Señor Jesús, que se esté quitando todo estorbo, mi Señor, cualquier pensamiento negativo que quiera venir a sus mentes, mi Señor, tal vez en este momento está queriendo venir el cansancio, mi Dios, vengo rogando y suplicando que sea usted quitando todo sueño, mi Señor, que sea usted fortaleciendo a mis hermanos, a mis hermanas, mi Señor Jesús, queremos seguir rogando y suplicando por todas las diferentes necesidades, mi Señor, pero primeramente, Padre, vengo rogando y suplicando, mi Señor, que sea usted obrando en todos mis hermanos y mis hermanas que en este momento están conectados, mi Señor, usted los conoce, Padre amado, por nombre propio, mi Señor, se esté bendiciéndoles de una manera muy especial, mi Señor, se esté ayudándonos, Padre, a cada uno de nosotros, mi Señor, se esté avivando ese fuego, Padre santo, que hay en nosotros, mi Señor, se esté llenándonos, Padre amado, de su santo espíritu, mi Rey, para que sea usted guiándonos a toda verdad y a toda justicia, mi Señor, que sea usted, Padre santo, bendiciendo, mi Señor, a cada hermano, a cada hermana, mi Señor Jesús, que siempre están dispuestos de servirle en su obra, mi Señor, le damos gracias, mi Dios, por todas las actividades, mi Señor Jesús, que están realizando nuestros hermanos, mi Señor, ahí en la congregación Iglesia de Cristo Camino de Santidad, le damos gracias, Padre, porque usted ha puesto, mi Señor, en los corazones de nuestros hermanos, de seguir realizando más eventos, mi Señor, como los ayunos y oración, mi Señor Jesús, como las campañas, mi Dios, yo le doy gracias, Padre, por todos nuestros hermanos, mi Señor, que siempre están dispuestos de servirle, mi Señor, y gracias a todos esos eventos, mi Señor Jesús, usted se está glorificando en nuestras vidas, mi Señor, yo le doy gracias también, Padre amado, por el ministerio infantil, mi Señor, gracias, Padre Santo, porque usted ya está orando, mi Señor, desde que usted puso en los corazones de mis hermanos de poder realizar, mi Señor, una cofraternidad familiar, mi Señor, gracias, Padre, porque usted, mi Señor Jesús, nos está bendiciendo de maneras especiales, mi Señor, para usted no hay nada imposible, mi Señor, y creemos, Padre Santo, que usted se va a estar glorificando en esta cofraternidad familiar, mi Señor, ponemos este evento, Padre Santo, primeramente en sus manos, mi Señor, para que sea usted obrando conforme a su perfecta voluntad, mi Señor, que sea usted ayudándonos, Padre Santo, a poder realizar este evento, mi Señor, tome control de mi mente, tome control de todo mi ser, mi Señor, si usted está tomando el control de todos mis hermanos del ministerio infantil que van a estar participando, mi Señor, en este evento, mi Señor, en esta cofraternidad familiar, mi Señor, que sea usted glorificándose en todos los que van a estar participando, mi Señor Jesús, desde el inicio hasta el final, mi Señor, que su nombre sea grandemente exaltado, mi Rey, que sea usted tocando los corazones, mi Señor, para que los hermanos nos sigan apoyando, mi Señor, yo le doy gracias, Padre, porque usted, mi Señor, me sorprende a cada momento, mi Dios, yo he estado mirando su mano poderosa, mi Señor, como usted está obrando, mi Señor, para que podamos realizar, mi Dios, esta cofraternidad familiar, mi Señor, le doy gracias, Padre, porque usted está poniendo sus corazones, mi Señor, corazones dispuestos, mi Señor, para servirle, para apoyar en su obra, mi Dios, vengo rogando y suplicando, mi Señor Jesús, por todas las familias, Padre, que usted va a estar tocando, mi Señor, que van a poder llegar a este evento, mi Señor, vengo rogando y suplicando, por nuevas familias, mi Señor, por almas, Padre, por una familia completa, Padre Santo, que sea usted permitiendo que llegue, mi Señor Jesús, a este evento, mi Señor, y que sea usted glorificándose en sus vidas, mi Señor, gracias, Padre, por todo lo que usted está haciendo, mi Señor, en las diferentes congregaciones, mi Señor, en las filiales, mi Señor, gracias, Padre amado, por todos los eventos que usted está poniendo en los corazones de nuestros hermanos, mi Señor, ya que sabemos que estamos en tiempos peligrosos, mi Señor, y sabemos que solamente se está cumpliendo su palabra, mi Dios, así como dice su palabra, mi Rey amado, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán de esta manera, Padre amado, de todos los eventos que usted está permitiendo que se realicen, mis señores, como usted nos está llenando, Padre santo, de su santo espíritu, mi Señor, y solamente a través de su espíritu, Padre, se podrán cumplir todas estas promesas, todas estas profecías, Padre, en la vida de sus hijos, en la vida de sus siervos, de sus siervas, mi Señor, le damos gracias, Padre amado, por todo lo que usted está haciendo, mi Señor Jesús, sea usted ayudándonos a cada uno de nosotros, a todo el grupo, unidos en oración, mi Señor, sea usted bendiciendo a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, que nos escuchan, mi Señor, ahí en el canal de YouTube, gracias, Padre, porque todo lo que se está haciendo, mi Señor, en este grupo, mi Señor, todo es para su honra y para su gloria, mi Señor, le damos gracias, Padre amado, y en este momento, mi Señor, yo me uno con todos mis hermanos, con todas mis hermanas, rogándole y suplicándole, por cada hermano, por cada hermana, mi Señor, que en este momento, están aquí conectados, mi Señor Jesús, vengo rogando y suplicando, por mi hermana Gloria, mi Señor, para que sea usted bendiciendo, la Padre, ahí donde se encuentra, ahí en su hogar, mi Señor, donde quiera que ella esté, Padre, venimos rogando y suplicando, mi Señor, que sea usted poniendo su mano poderosa, sobre su vida, mi Señor, ahí donde ella se encuentra, Padre amado, se esté derramando, una bendición especial, mi Señor, yo no sé, Padre Santo, la necesidad que ella está pasando, yo no sé, mi Señor, cuál es la petición, que está ahí, Padre amado, que ella le está aclamando a usted, mi Señor, pero en este momento, yo me uno en oración, con mis hermanos, con mis hermanas, rogándole, suplicándole, mi Señor, que sea usted contestando, Padre, a esa petición, de nuestra hermana Gloria, mi Señor, gracias, Padre, porque yo sé, mi Señor, que usted está orando en su vida, mi Dios, de la misma manera, Padre Santo, venimos rogando y suplicando, mi Señor, que sea usted glorificándose, mi Señor, en toda su familia, Padre, especialmente, mi Dios, aquellos que aún no le han entregado su vida, mi Señor, aquellos que aún no han abierto su corazón, mi Señor, por diferentes razones, por diferentes problemas, por diferentes vicios, mi Señor, venimos rogando y suplicando, que se esté quebrantando, Padre, todo tipo de cadenas, mi Señor, que sea usted, mi Señor, quitando, Padre amado, toda adicción, ya sea de alcohol, de drogas, de cualquier problema, que estén pasando, los familiares de nuestra hermana Gloria, mi Señor, solamente usted sabe, Padre, cuál es la necesidad que están pasando, mi Señor, pero en este momento, Padre amado, ponemos en sus manos, toda la familia de nuestra hermana Gloria, mi Señor Jesús, y le damos gracias, por la vida de nuestra hermana, mi Dios, venimos rogando y suplicando, por la vida de nuestra hermana Gladys, mi Señor, ahí donde se encuentra su sierva, Padre, siga ayudándola, mi Señor, a seguir adelante, mi Señor, siga bendiciéndola, mi Señor, como lo hace hasta este momento, mi Señor, en cada evento, Padre, que ella está ahí, Padre Santo, buscándole con todo su corazón, mi Señor, venimos rogando y suplicando, que la siga bendiciendo, mi Dios, que sea usted obrando en toda su familia, mi Señor, cualquier necesidad que esté pasando en este momento, mi Señor, sea usted supliendo esa necesidad, mi Dios, y si hay alguna petición, Padre, que en este momento, nuestra hermana, mi Señor, le está clamando a usted, mi Señor, nos unimos en oración, Padre, para que sea usted, mi Señor, glorificándose, mi Señor, en esa petición, venimos poniendo en sus manos, toda la familia, de nuestra hermana Gladys, mi Señor, y que su nombre, Padre amado, sea grandemente exaltado, en la vida de nuestra hermana Gladys, mi Señor, le damos gracias, Padre, venimos rogando y suplicando, por la vida de nuestra hermana Merlín, mi Señor, ahí donde ella se encuentra, mi Dios, que sea usted obrando en su vida, mi Señor, como lo hace hasta este momento, Padre, gracias, mi Señor, porque usted la está usando, como un instrumento suyo, mi Señor, a través de la alabanza, mi Señor, venimos rogando y suplicando, que la siga fortaleciendo, mi Dios, venimos rogando y suplicando, por toda su familia, que se encuentra, allá en Honduras, mi Señor, que usted obrando, en toda su familia, mi Señor, cualquier necesidad, Padre Santo, que los familiares, de nuestra hermana Merlín, estén pasando, mi Señor, venimos rogando y suplicando, Padre, que sea usted glorificándose, en toda la familia, mi Señor, desde el más pequeño, hasta el más grande, de los familiares, de nuestra hermana Merlín, mi Señor, los ponemos en sus manos, Padre, y le damos gracias, mi Señor, y siga ayudando a su sierva, Padre, para que ella, Padre amado, sea un instrumento, mi Señor, no solamente a través de las alabanzas, mi Señor, sino también a través de su palabra, mi Señor, que a cada alma, que ella se encuentra, en el camino, en el trabajo, mi Señor, que sea usted hablando, a través de ella, mi Señor, para que más personas, mi Señor, para que más almas, mi Señor, le conozcan a usted, mi Señor, pero especialmente, mi Rey, le pedimos, le suplicamos, que le ayude, mi Dios, a dar testimonio, Padre, con su comportamiento, mi Señor, donde quiera que ella vaya, mi Señor, que ella, Padre Santo, pueda dar ese testimonio, para que las personas puedan mirar, de que ella es una verdadera hija suya, mi Señor Jesús, le damos gracias, mi Dios, y también venimos rogando, y suplicando, por nuestra hermana, Isabel Sánchez, mi Señor, donde quiera que se encuentre, Padre amado, sea usted supliendo, mi Señor, esa necesidad, Padre, solamente usted conoce, mi Dios amado, lo que ella está pasando, en estos momentos, mi Señor, pero nosotros, Padre amado, nos unimos, en oración, con nuestra hermana, Isabel, mi Señor, y le pedimos, Padre, que sea usted glorificándose, en su vida, mi Señor, donde quiera que ella se encuentre, mi Señor Jesús, la ponemos en sus manos, mi Señor, y sea usted, Padre Santo, sea usted, mi Señor Jesús, abriendo puertas, mi Señor, para que ella, mi Dios amado, pueda tener, un nuevo hogar, mi Señor, un nuevo lugar, donde ella pueda vivir, mi Señor, sea usted, mi Señor Jesús, ayudándola, Padre amado, ayudándola también, a seguir adelante, mi Señor, no importando, Padre Santo, los problemas, mi Señor, no importando, cualquier cosa, que quiera venir a su vida, mi Señor, que siempre, Padre Santo, su confianza, esté puesta en usted, mi Señor, le damos gracias, por la vida, de nuestra hermana, Isabel Sánchez, mi Señor, gracias Padre, por todo lo que usted, está haciendo, en la vida de nuestra hermana, y por lo que va a seguir, haciendo, mi Señor Jesús, le damos gracias, Padre, gracias mi Rey, también venimos rogando, y suplicando, por nuestra hermana, Erika Rivera, mi Señor, ahí donde ella se encuentra, Padre, se esté fortaleciéndola, venimos rogando, y suplicando, por su esposo, por su hija, por su hijo, mi Señor, y por todos sus familiares, mi Señor, venimos rogando, y suplicando, que sea usted, ayudándoles, mi Señor, que sea usted, tomando control, de sus vidas, mi Señor Jesús, que sea usted, supliendo, Padre amado, cualquier necesidad, que estén pasando, mi Señor, que sea usted, mi Dios, contestando, cada una de sus peticiones, siempre, Padre amado, conforme a su perfecta voluntad, le damos gracias, mi Rey, venimos rogando, y suplicando, por nuestro hermano, Jaime Lira, mi Señor, sea usted, obrando en él, Padre, como lo ha hecho hasta este momento, venimos rogando, y suplicando, por su esposa, mi Señor, que sea usted, teniendo misericordia, de su alma, mi Señor, que sea usted, obrando en ella, mi Señor, por toda su familia, por sus hijas, mi Señor, sea usted, obrando, venimos rogando, y suplicando, mi Señor Jesús, que sea usted, fortaleciendo a nuestro hermano, mi Señor, y que se cumpla su palabra, mi Dios, así como dice su palabra, cree en el Señor Jesús, y será salvo tú, y toda tu casa, Padre, venimos creyendo, juntamente con nuestro hermano, mi Dios, que usted se va a estar glorificando, en toda su familia, mi Rey, gracias, Padre, por lo que usted está haciendo, en la vida de nuestro hermano, Jaime Lira, venimos rogando, y suplicando, por la vida de nuestra hermana Esmeralda, mi Señor, ahí donde ella se encuentra, Padre, se usted bendiciéndola, de una manera muy especial, mi Señor, se usted bendiciéndola, a sus hijos, mi Señor, los ponemos en sus manos, y que sea usted contestando, Padre, esa petición, mi Señor, que nuestra hermana, constantemente, Padre amado, se la presenta, en lo secreto, mi Señor, solamente usted sabe, mi Rey, cuál es esa petición, mi Señor, en este momento, nos unimos en oración, Padre, y le rogamos, le suplicamos, que sea usted obrando, mi Señor, que sea usted contestando, a esa petición, mi Señor, que nuestra hermana, le está presentando, mi Rey, venimos rogando, y suplicando, por nuestra hermana, María Moreno, para que sea usted obrando, en su vida, mi Señor, como lo hace, hasta este momento, mi Rey, venimos poniendo, en sus manos, a sus hijas, mi Señor, a sus hijos, Padre, siga obrando, en toda la familia, de nuestra hermana, María Moreno, especialmente, en su esposo, nuestro hermano, Antonio Guzmán, mi Señor, sea usted bendiciéndolo, fortaleciéndolo, y siga levantándolo, Padre, como la cabeza del hogar, mi Señor, así como usted lo ha puesto, mi Señor, sea usted, Padre amado, dándole la sabiduría, mi Señor, para que donde quiera, que él vaya, mi Señor, siempre pueda seguir, compartiendo su palabra, mi Señor, que más almas, mi Señor, vengan, Padre Santo, primeramente, a sus pies de usted, mi Señor, y que sea usted, utilizando, a nuestro hermano, Antonio Guzmán, como un instrumento suyo, al igual, como su esposa, nuestra hermana, María Moreno, mi Señor, le damos gracias, por sus vidas, mi Rey, y a usted sea toda la honra, y toda la gloria, venimos orando, venimos suplicando, por la vida de nuestra hermana, Ana Paredes, mi Señor, ahí donde ella se encuentra, mi Señor, venimos rogando y suplicando, que la siga fortaleciendo, Padre, como lo ha hecho hasta este momento, mi Señor, que se esté orando, Padre amado, en todos sus familiares, mi Señor, solamente usted sabe, Padre Santo, si nuestra hermana, está pasando algún problema, mi Señor, si tal vez está pasando, algún desánimo, mi Señor, yo no sé, Padre amado, lo que esté pasando, en la vida de nuestra hermana, pero en este momento, mi Señor, nos unimos en oración, por nuestra hermana, Ana Paredes, mi Señor, ahí donde se encuentre, mi Señor, que sea usted ayudándola, Padre, que se esté fortaleciéndola, y que se mantenga firme, mi Señor, siempre confiando en usted, siempre dándole la honra, y la gloria a usted, gracias por la vida de nuestra hermana, Ana Paredes, mi Señor, gracias, mi Señor Jesús, en este momento, Padre, seguimos rogando y suplicando, por la vida de nuestra hermana, María Escobar, mi Señor, si usted bendiciéndola, de una manera muy especial, mi Señor, ahí donde se encuentra, en su hogar, mi Señor, venimos rogando y suplicando, por su hija, por sus hijos, mi Señor, que sea usted ayudándoles, Padre, a esos jóvenes, mi Señor, a que ellos también, mi Señor, le busquen, con todo su corazón, mi Señor, ya que para usted, no hay nada imposible, mi Señor, y creemos, Padre, que usted va a estar obrando, en sus vidas, mi Señor, porque ya lo está haciendo, Padre, solamente fortalezca, mi hermana, María Escobar, mi Señor, y ayúdela, Padre Santo, a seguir adelante, mi Dios, le damos gracias, mi Señor Jesús, y a usted sea toda la honra, y toda la gloria, venimos rogando y suplicando, también, con nuestro hermano, Jesse Paredes, ahí donde se encuentra, Padre, que se esté bendiciéndolo, sea usted fortaleciéndolo, a su siervo, Padre, siga levantándolo, mi Dios, para su honra, y para su gloria, sea usted, mi Señor Jesús, ayudándole a seguir adelante, mi Dios, a que siempre, Padre amado, se mantenga firme, confiando en usted, cualquier problema, mi Señor, cualquier necesidad, cualquier situación, que esté pasando, en su vida, mi Señor, lo ponemos en sus manos, mi Señor Jesús, y que sea su nombre, grandemente exaltado, en la vida, de nuestro hermano, Jesse Paredes, mi Señor, gracias Padre, gracias mi Señor Jesús, por todo lo que usted, está haciendo, y va a seguir haciendo, en la vida, de nuestro hermano, Jesse, mi Señor, porque usted, siempre está obrando, en sus hijos, mi Señor, especialmente, cuando uno, Padre, le sirve, con todo su corazón, mi Señor, y sabemos, que nuestro hermano, Jesse, mi Señor, hasta este momento, Padre, le ha servido, con todo su corazón, mi Señor, siga obrando, en la vida, de nuestro hermano, Jesse Paredes, que gracias mi Rey, por lo que usted, está haciendo, en su vida, en este momento, mi Dios, seguimos rogando, y suplicando, por la vida, de nuestra hermana, Ruth, por la vida, de su esposo, nuestro hermano, Valentín, por su hija, nuestra hermana, Ruth, por nuestra hermanita, Brianna, nuestro hermano, Isaac, mi Señor, por toda la familia, mi Señor, desde el más pequeño, hasta el más grande, de la familia, nuestra hermana Ruth, los ponemos en sus manos, mi Señor, que sea usted obrando, Padre, en todos los familiares, mi Señor, especialmente, Padre, por ese familiar, mi Señor, que aún no ha abierto su corazón, que aún no le ha entregado su vida, mi Señor, o tal vez, ya le entregó su vida, mi Señor, pero por diferentes problemas, diferentes razones, mi Señor, se ha apartado del camino, mi Señor, venimos rugando y suplicando, mi Dios, para que sea usted, mi Señor, haciendo volver a ese familiar, mi Señor, una vez más, humillado ante sus pies, mi Señor, arrodillado ante su presencia, mi Señor Jesús, sea usted, Padre Santo, obrando en ese ser querido, mi Señor, en ese familiar, mi Señor, donde quiera que se encuentre, mi Señor, lo ponemos en sus manos, mi Señor, sea varón, sea mujer, mi Señor, ponemos en sus manos, a ese familiar, Padre, para que regrese una vez más, a sus pies, mi Señor, le damos gracias, Padre, por todo lo que usted está haciendo, en toda la familia de nuestra hermana Ruth, siga orando en ellos, Padre, como lo ha hecho hasta este momento, mi Señor, siga levantándolos, Padre, para que le sigan sirviendo, a través de la alabanza, mi Señor, para que le sigan sirviendo, mi Señor Jesús, toda la familia de nuestra hermana Ruth, mi Señor, le damos gracias, Padre, y a usted sea toda la honra, y toda la gloria, en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, y vengo rogando y suplicando, juntamente con mis hermanos, por todos los demás, hermanos, hermanas, que están conectados, mi Señor, que tal vez, mi Señor Jesús, no conocemos sus nombres, Padre, pero usted sí los conoce, mi Señor, y sobre todo, usted conoce la necesidad, mi Señor, lo que están pasando, mi Rey, por eso en este momento, ponemos en sus manos, a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, dondequiera que se encuentren, en cualquier país, en cualquier estado, dondequiera que ellos estén, mi Señor, se usted bendiciéndoles, Padre, se usted fortaleciéndoles, mi Señor, también venimos rogando, y suplicando, por todos los hermanos, y hermanas, que nos escuchan, a través de YouTube, también, Padre, venimos rogando, y suplicando, que se usted bendiciéndoles, de una manera especial, mi Señor, y que se usted contestando, Padre Santo, por cada una de sus peticiones, mi Señor, te damos gracias, Padre, y en este momento, mi Señor, vengo rogando, y suplicando, mi Dios, que se usted contestando, cada una de las peticiones, mi Señor, que nuestros hermanos, nuestras hermanas, han compartido con nosotros, en el grupo, de Unidos en Oración, mi Señor, se usted glorificándose, mi Señor, se usted permitiéndome, leer esas peticiones, mi Señor, y que su nombre, sea grandemente exaltado, mi Señor, y que a usted, sea toda la honra, y toda la gloria, por lo que usted, va a estar haciendo, y por lo que ya está haciendo, en cada una de esas peticiones, le damos gracias, y a usted, sea toda la honra, y toda la gloria, en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, Gloria a Dios, Amén, amados hermanos, vamos a estar, leyendo, las peticiones, Amén, Gloria a Dios, Amén, y, la primera petición, es de nuestro hermano, nuestro hermano Ramón, Amén, que para todos aquellos, que están en el grupo, de WhatsApp, nos enviaron, nos enviaron un video, Amén, gracias al Señor, nuestro hermano, Ramón García, se encuentra, un poco mejor de salud, Amén, todavía sigue en el hospital, pero, damos gracias al Señor, por la vida de nuestro hermano, Amén, ya que, nos compartió, un video, donde nos, nos habla, nos da gracias a Dios, por las oraciones, y también, nos motiva, Amén, a seguir orando, los unos por los otros, y a seguir, buscando a nuestro Señor Jesús, con todo nuestro corazón, especialmente, humillarnos, en estos momentos, que estamos, muy bien de salud, Amén, ya que va a haber, momentos difíciles, que, tal vez, no lo vamos a poder hacer, pero, como decía nuestro hermano, que aprovechemos, estos momentos, que podemos, usar nuestras rodillas, nuestras manos, nuestra frente, para poder humillarnos, delante del Señor, Amén, Gloria a Dios, y bueno, sigamos orando, por toda la familia, y especialmente, por nuestro hermano, Ramón García, Amén, Gloria a Dios, vamos a orar, Padre, en este momento, mi Señor Jesús, nos acercamos, ante su presencia, mi Señor, primeramente, dándole gracias, Padre, gracias por su amor, gracias por su misericordia, mi Señor, venimos rogando, y suplicando, que sea usted, bendiciendo, y fortaleciendo, nuestro hermano, Ramón García, gracias Padre, le damos la honra, porque usted se ha glorificado, mi Señor, después de que, fue internado, en el hospital, mi Señor, en emergencias, mi Señor, le damos gracias, Padre, porque usted escuchó, el clamor, mi Señor, de mis amados hermanos, de mis amadas hermanas, mi Señor, gracias Padre, porque usted contestó, mi Señor, a esa petición, mi Señor, y gracias a su misericordia, nuestro hermano, Ramón García, mi Señor, está mucho mejor de salud, Padre, pero todavía, mi Señor, sigue en el hospital, mi Señor, y en este momento, Padre, nos unimos en oración, rogándole, suplicándole, que siga obrando, Padre, que siga tomando control, ahí donde él se encuentra, en el hospital, mi Señor, que sea usted obrando, en cada enfermero, enfermera, en cada doctor, mi Señor, venimos rogando, y suplicando, por las almas, mi Señor, por los doctores, por los enfermeros, las enfermeras, que están atendiendo a nuestro hermano, mi Señor, que sea usted teniendo misericordia, de sus almas, mi Señor, y que sea usted glorificándose, Padre, en todo lo que vaya a pasar, en la vida de nuestro hermano, Ramón García, Padre, vengo rogando, y suplicando, para que sea usted fortaleciendo, a toda la familia, especialmente, a su hijo, a nuestro hermano, Nathan, mi Señor, donde quiera que se encuentre, mi Señor Jesús, si usted bendiciendo, a ese jovencito, mi Señor, ayúdalo, Padre, en estos momentos difíciles, donde tal vez, él puede mirar, que su papá, está en el hospital, y él como un joven, mi Señor, como un niño, no puede hacer nada, Padre, pero, que en esos momentos, Padre de tristeza, mi Rey, que él se recuerde, que él puede hablar con usted, que hay alguien, que le puede ayudar, y que es usted, mi Señor Jesús, ponemos en sus manos, a la vida de nuestro hermano Ramón, y le damos gracias, mi Señor, gracias, Padre, gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios, una petición más, nuestra hermana, nuestra hermana Ruth, amén, dice, bendiciones hermanos y hermanas, la paz de Cristo Jesús, en, en esta hermosa madrugada, pido la oración, por mi hermana Lolita, porque está en el hospital, debido a que, a las 7.30, será sometida, a una cirugía, para que nuestro Señor Jesús, tome el control, en todo este proceso, de cirugía, muchas gracias, hermana, Eva, Ruth, bendiciones, amén, nuestra hermana Ruth, amén, gloria a Dios, vamos a unirnos, en oración, amén, gloria a Dios, Padre, en este momento, mi Señor Jesús, te damos gracias, por la vida de nuestra hermana Ruth, mi Señor, y nos unimos, en oración, por su hermana Lolita, mi Señor, para que se esté glorificándose, ya que en estos momentos, se encuentra, en el hospital, mi Señor, y que va a estar, le van a estar haciendo, una cirugía, mi Señor, venimos rogando, y suplicando, que se esté tomando el control, mi Señor, de todo lo que va a estar pasando, mi Señor, especialmente, los doctores, mi Señor, que van a estar realizando, esa cirugía, mi Señor, si usted está tomando el control, de sus vidas, Padre, y que la cirugía, mi Señor, que van a estar realizando, que no haya ninguna complicación, mi Señor, que su nombre sea, grandemente exaltado, mi Señor, ahí donde se encuentra, a Lolita, mi Señor, venimos rogando, y suplicando, que se esté fortaleciéndola, mi Señor, y que pase lo que pase, mi Señor, cualquier cirugía, que le van a realizar, que ella, primeramente, esté puesta, su confianza en usted, mi Señor, no en el hombre, no en la medicina, sino en usted, Padre, porque usted es el único, Padre amado, que puede obrar, en nuestras vidas, le damos gracias, mi Señor, y a usted sea toda la honra, y toda la gloria, en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, a nuestra hermana, Merlín, dice, gloria a Dios, hermana Merlín, bendiciones, a todos, pido oración por mi madre, María Elena, porque toda su vida, ha sufrido, de una enfermedad, y no sé, si sea, algo espiritual, para que Dios, la haga libre, ella ya es cristiana, sea lo que sea, mi Dios, es poderoso, para hacerla libre, y por mi papá, Guillermo, que se va a bautizar, gloria a Dios, para que mi Dios, haga la obra, en su vida, gloria a Dios, amén, amados hermanos, vamos a orar, amén, Padre, en este momento, mi Señor Jesús, nos unimos en oración, con nuestra hermana, Merlín, mi Señor, venimos rogando, y suplicando, por su mamá, mi Señor, por María Elena, venimos rogando, y suplicando, Padre, para que sea usted, glorificándose, mi Señor, se usted trayendo, sanidad, Padre, de esa enfermedad, mi Señor, solamente usted sabe, mi Señor, qué clase de enfermedad, mi Señor, está teniendo, María Elena, Padre, pero en este momento, la ponemos en sus manos, mi Señor, y creemos con todo nuestro corazón, al igual que nuestra hermana, Merlín, mi Señor, que usted es, todopoderoso, mi Señor, para poder traer sanidad, y para poder obrar en la vida, de María Elena, mi Señor, le damos gracias, mi Señor, y también venimos rogando, y suplicando, que se usted bendiciendo, al papá de nuestra hermana, a Guillermo, mi Señor, lo ponemos en sus manos, gloria y honra a su nombre, Padre, porque está tomando, la decisión, de dar ese paso, del bautismo, mi Señor, le damos gracias, mi Rey, y le pedimos, mi Señor, que se usted, obrando en su vida, de una manera muy especial, mi Señor, que se usted glorificándose, Padre, así como usted lo ha hecho, en cada uno de nosotros, mi Señor, gracias, Padre, porque usted ha puesto en su corazón, mi Señor, poder realizar, ese paso, tan importante, mi Señor, que es el bautismo, le damos gracias, mi Señor, y a usted sea toda la honra, y toda la gloria, en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Nuestra hermana, esta es la última petición, amén, nuestra hermana María Moreno, oremos por favor, por salvación, y sanidad, por Manuel Hidalgo, sane sus pies, gloria a Dios. Padre, en este momento, mi Señor Jesús, nos unimos en oración, con nuestra hermana María Moreno, mi Señor, venimos rogando, y suplicando, que se usted teniendo misericordia, del alma, de Manuel Hidalgo, mi Señor, primeramente, salvación por su alma, mi Dios, y venimos rogando, para que se usted, trayendo sanidad, mi Señor, ya que está teniendo, problemas en sus pies, mi Señor, y lo ponemos en sus manos, para que se usted, glorificándose, mi Señor, que se usted, haciendo una obra especial, mi Señor, que se usted, sanando, esos pies, mi Señor, que se usted, poniendo su mano poderosa, sobre todo el cuerpo, de Manuel Hidalgo, le damos gracias, Padre, por todo lo que usted, está haciendo, y por lo que va a estar haciendo, en la vida de Manuel Hidalgo, gracias Padre, por la vida de nuestra hermana, María Moreno, y le pedimos, que siga obrando, también en ella, mi Señor, gracias Padre, y a usted, sea toda la honra, y toda la gloria, en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús, amén, y amén. bendito el nombre precioso, de Cristo Jesús, esta mañana, los saludo, amados hermanos, amadas hermanas, en el nombre precioso, de Cristo Jesús, deseando que el Señor, esté bendiciendo sus vidas, amados hermanos, amadas hermanas, amados hermanas, amados hermanas, vamos a continuar, amados hermanas, un ratito más, alabando al Señor, aleluya, gloria al Rey, bendecimos el nombre de Jesús, porque, nuevas son sus misericordias, cada mañana, como dice su palabra, aleluya, verdaderamente, aleluya, en el salmo 34, 4, dice en el nombre precioso, de Cristo Jesús, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró, de todos mis temores, los que me miraron, los que miraron a él, fueron alumbrados, y sus rostros, no fueron avergonzados, este pobre, clamó, y le oyó Jehová, y lo libró, de todas sus ángeles, angustias, aleluya, bendito su nombre, el ángel de Jehová, acampa alrededor, de los que le temen, y los defiende, gustar, y ver, que es bueno, el Señor, dichoso el hombre, que confía en él, temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta, a los que le temen, aleluya, bendito, bendito su nombre, hermosa la palabra del Señor, aleluya, vamos a continuar alabando al Señor, un ratito más, aleluya, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, resucitó, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, y resucitó, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre, que él vertió, aleluya, su nombre, hay poder, en su nombre, gloria al Rey, aleluya, bendito su nombre, que en el tren, de la vida, que va para acción, sin comprar boleto, en ese tren, yo voy, el viaje, es glorioso, y contento, estoy, porque en Cristo, es el conductor, aleluya, si en el tren, de la vida, tú deseas viajar, date prisa, amigo, ya le la señal, todavía, es tiempo, porque a cientos, hay, solo espera, su llama, si en la estación, tú parado, estás, hazle la señal, pronto pasará, el viaje, es glorioso, y no hay que pagar, porque ya, pagado, estás, los que van, de viaje, gozosos, están, porque van, pensando, en la gran ciudad, de calles, de oro, y un mar, de cristal, no por siempre, reinará, aleluya, una vez más, si en el tren, de la vida, que va para acción, sin comprar boleto, en ese tren, yo voy, el viaje, es glorioso, y contento, estoy, porque Cristo, es el conductor, si en el tren, de la vida, tú deseas viajar, date prisa, amigo, y hazle la señal, todavía, es tiempo, porque, a cientos, hay, solo espera, tu llama, si en la estación, tú parado, estás, hazle la señal, pronto pasará, el viaje, es glorioso, y no hay que pagar, porque ya, pagado, están, los que van, de viaje, gozosos, están, porque van, pensando, en la gran ciudad, de calles de oro, y un mar de cristal, no por siempre, reinará, aleluya, este mundo, es los pesares, de la vida, y las cosas, que tendremos, que sufrir, ya muy pronto, quedarán, en el olvido, cuando Cristo, por su pueblo, ha de venir, por la fe, no fue recibido, en gloria, por la fe, Moisés, salvó a Israel, por la fe, alcanzaré, misericordia, por la fe, también el justo, vivirá, y en la gloria, esplendorosa, de los cielos, los afán, en las tristezas, y el dolor, ya, ya pronto, volverá, quedarán, en el olvido, su bondad, de Dios, por siempre, alabaré, aleluya, por la fe, por la fe, no fue recibido, en gloria, por la fe, Moisés, salvó, a Israel, por la fe, alcanzaré, misericordia, por la fe, también el justo, vivirá, aleluya, el justo, por la fe, vivirá, dice su palabra, siento en mi alma, la esperanza, que me alienta, siento un gozo, inefable, en mi ser, algo extraño, que mi corazón, conmueve, porque Cristo, es la esperanza, de mi fe, sigue tú, por la fe, no fue recibido, en gloria, por la fe, Moisés, salvó, a Israel, por la fe, alcanzaré, misericordia, por la fe, también el justo, vivirá, aleluya, tu nombre, mi rey precioso, oh santo de Israel, alabado seas, por siempre, al Señor, yo le quiero, servir, porque sé, que él, me puede, salvar, pues, promete, llevarme, a vivir, donde, siempre, le pueda, mirar, he peleado, la batalla, Señor, le diré, mi carrera, al terminar, y también, he guardado, la fe, solo espero, me vengas, a llevar, con aquellos, que no tienen, fe, en el mundo, tendré, que luchar, fue yo, siendo, nacido, de Dios, de su amor, no me quiero, apartar, he peleado, la batalla, Señor, le diré, mi carrera, al terminar, y también, he guardado, la fe, solo, solo espero, que me vengas, a llevar, todo, lo, que tendré, que sufrir, esto, no, se podrá, comparar, con la gloria, que Cristo, al venir, a su pueblo, le, le tendrá, que dar, aleluya, he peleado, la batalla, Señor, le diré, mi carrera, al terminar, y también, he guardado, la fe, solo, espero, que me vengas, a llevar, la corona, de justicia, ya está, preparada, al que lucha, hasta el fin, el Señor, justo, juez, la dará, en el día, que tendrá, que venir, he peleado, la batalla, Señor, le diré, mi carrera, al terminar, y también, he guardado, la fe, solo, espero, me vengas, a llevar, como, podré, estar triste, como, entre sombras, y, como, sentirme, solo, y, en el dolor, vivir, si, Cristo, es, mi consuelo, mi amigo, siempre, fiel, si, aún, las aves, tienen, seguro, así, lo, en el, feliz, cantando, alegre, yo, vivo, siempre, aquí, aquí, si, el cuido, de, las aves, cuidará, también, de, mí, nunca, te, desaliente, oigo, al Señor, decir, y, en su palabra, creo, y, y, hago, el dolor, huir, a, Cristo, paso a, paso, yo, sigo, sin, cesar, y, todas, sus, bondades, me, da, sin, limita, siempre, siempre, que, soy, tentado, o, que, en la sombra, estoy, más cerca, del camino, y, protegido, si, en mí, la fe, desmaya, y, caigo, en la ansiedad, tan, solo, el mes, sostiene, me, da, seguridad, feliz, cantando, alegre, yo, vivo, siempre, aquí, aquí, si, el cuida, de, las, aves, cuidará, también, de, mí, si, el cuida, de, las, aves, cuidará, también, de, ti, así es, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos, a, un Dios, todopoderoso, aleluya, que va, como, poderoso gigante, enfrente de nosotros, sobre toda lucha, sobre toda prueba, y en enfermedad, hay en la necesidad, hay en cada situación difícil, que, para el hombre es imposible, pero para él, todo es posible, por eso confiemos, como dijo el apóstol Pablo, todo, lo podemos en Cristo, todo, en Cristo, que nos fortalece, aleluya, bendito su nombre, y así, amados, hermanos y amadas, hermanas, la paz de Cristo Jesús, sea en cada uno de sus corazones, y tengan un bendecido día, hoy y siempre, aleluya, bendiciones, amén, 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 amados hermanos, un gozo, un placer saludarlos, por este medio, en esta madrugada, de clamor, el Señor bendiga, amén, a nuestra hermana Ruth, que nos trajo, estas alabanzas, de cierre, deseándole, que el Señor, le bendiga, a ella, y a toda su familia, amén, y también, también, este, bendecimos, a nuestro hermano, a Andrés, amén, nuestro hermanito, que ha estado siempre pendiente, allí, en esta, en la madrugada de clamor, que el Señor le bendiga, a él, a su esposa, a sus hijos, y que, los cubra, amén, con su preciosa sangre, siempre, amén, y, también, a nuestro, hermano, Isaac, nuestro hermanito, Isaac, que nos trajo, las alabanzas, de apertura, amén, hermanos, y que, trajo, la porción bíblica, de, de, el salmo, 84, 10, amén, un hermoso salmo, donde dice, porque mejor es un día, en tus atrios, que mil, fuera de ellos, escogerían, desestar, a la puerta, de la casa, de mi Dios, que habitar, en las muradas, de maldad, gloria, al Señor Jesús, amén, hermanos, pues, vamos a orar, por, 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 por este día, que el Señor nos ha concedido, estar aquí unidos, que ha sido un gozo, que el Señor siga bendiciendo, este grupo, y, y, vamos a orar, amados hermanos, para cerrar, con nuestro, madrugada de clamor, de este día, de esta preciosa mañana, oremos, amados hermanos, bendito Padre Santo, tú que estás, en el cielo, mi Señor Jesús, y, inclinas tu oído, para escucharlo, el clamor de tus hijos, mi Señor Jesús, te damos las gracias, mi Señor Jesús, por un día más de vida, por un día más, Padre mío, de clamor, en esta madrugada, donde, Señor, tú te has manifestado, grandemente, en la vida de cada uno, de los que estamos aquí presentes, en la, en la vida de cada uno, Señor, de los que, logramos conectarnos, en esta madrugada, para la honra, y tu gloria, mi Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, gracias, gracias, te damos, Señor, que sigas fortaleciendo, este, nuestra fe, Padre Santo, que sigas bendiciendo, a cada uno, de los que están conectados, de los que estamos orando, en estos momentos, Señor, por, por la vida de cada uno, de las familias, mi Señor Jesús, que tú sigas cubriendo, con tu sangre preciosa, que tú sigas, Señor, administrando nuestras vidas, de una manera especial, que te sigas, manifestando, Padre mío, en la vida, Señor Jesús, de todos aquellos, Padre mío, que están enfermos, en los hospitales, que están careciendo, de la salud, Padre mío, porque, nosotros, valoramos la salud, hasta que estamos enfermos, valoramos la libertad, cuando estamos, presos, Padre mío, pero, grande es tu nombre, grande es tu gracia, Señor, que has venido, Padre mío, a darnos la libertad preciosa, por medio de tu, de tu santo espíritu, mi Señor, y nos has sacado, de esa esclavitud, Padre santo, del enemigo, y nos has libertado, nos has sacado, de esas tinieblas, a tu luz, admirable, bendito sea tu nombre, gracias Señor, porque clamamos a ti, porque clamamos a ti, dice tu palabra, Señor, escrito está, en Jeremías 33, 3, este versículo, como me acuerdo, Señor, cuando tocaste, mi vida, cuando nací, verdaderamente, nuevamente, para tu honra y tu gloria, donde dices, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, grandes y ocultas, que tú no conoces, gracias mi Señor, gracias, gracias, porque te has manifestado, grandemente, en mi vida, y en la vida, de cada uno de tus hijos, y de tus hijas, bendísela Señor, síguete manifestando, te pedimos nuevamente, mi Señor Jesús, por cada oración, por cada petición, Padre mío, que hemos puesto, ante tu presencia, en esta madrugada, mi Señor Jesús, que tú sigas actuando, porque sabemos, y tenemos Señor Jesús, sabemos, Padre mío, que tú estás actuando ya, al momento de ya, en cada petición, seguimos clamando tu nombre, seguimos clamando a ti, y que tu gracia, y tu misericordia, se siga manifestando, grandemente, en la vida de cada uno, de mis hermanitos, hermanitas, que están conectados, en este grupo, síguelo bendiciendo, síguelo fortaleciendo, Padre mío, y en los momentos, Señor, que sentimos desmayar, en los momentos, Señor, que sentimos debilidad, Padre mío, que tú te manifiestes, grandemente, en la vida de cada uno, de nosotros, sigue obrando, mi Señor, sigue, manifestándote, mi Señor, en la vida de cada uno, de nosotros, bendice, al hermanito Andrés, Padre mío, que tú le has dado, Padre mío, esa fuerza, esa fuerza que viene de ti, Padre mío, ese entendimiento, Padre santo, que tú lo has puesto, para dirigir este grupo, y que gracias, Señor, porque te has manifestado, grandemente, en este grupo, bendícelo, mi Señor Jesús, bendice a sus esposas, a sus hijos, y que el Señor, siga adelante, siga adelante, Señor, síguelo usando, para tu honra, y tu gloria, mi Señor Jesús, gracias, gracias, mi Señor, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor, Padre mío, te pedimos, por los hermanitos, que no se pudieron conectar, en este día, Padre mío, bendícelos, tú sabes el motivo, bendícelos, Padre mío, bendícelos, en el nombre, poderoso, de mi Señor Jesús, el Cristo, gracias, Señor, ayúdanos a seguir en este día, en este día, aquellos que ya están trabajando, Padre mío, bendícelos, líbranos, Señor Jesús, de todo accidente, de toda acechanza maligna, Padre mío, de todo espíritu adverso, a ti, Padre mío, los reprendemos, en el nombre, poderoso de Jesús, y los echamos fuera, 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 mi Señor, gracias, Señor, porque sabemos, que tú tienes el control, de todo principado, de toda potestad, de todo gobernador de las tinieblas de este mundo, de toda huesta espiritual de maldad, que habita en las regiones celestes, Padre mío, porque tú ya los venciste, y tú nos das esa autoridad a cada uno de tus hijos, mi Señor, para seguir venciendo, para seguir de victoria en victoria, y gracias, Señor Jesús, gracias, te damos, sigue bendiciendo a mi esposa, a cada uno de mis hijos, a Érica, a Karen, a Priscila, a Brandon, a mis preciosos nietos, Padre mío, a Damián, David, a Nían, a Aram, y todo, Señor Jesús, toda la familia, los cubrimos, con tu preciosa sangre, tu familia, Señor, tus hijos, Padre mío, también, Padre Santo, los cubrimos, con tu preciosa sangre, y que usted, Padre mío, nos siga dando ese entendimiento, esa sabiduría, que viene de ti, gracias, mi Señor, bendicen a nuestros hermanitos, que están en Guatemala, en México, en Texas, aquí en Iglesia Central, a cada uno de ellos, Señor, clamamos por sus vidas, gracias, mi Señor, muéstrales, sigue les mostrando tu salvación preciosa, y danos la fuerza, para seguir apagando, los dardos de fuego del enemigo, gracias, mi Señor, gracias, gracias, mi Señor, gracias, bendito sea tu nombre, gracias, mi Señor, gracias, quédate con nosotros, nos despedimos de nuestros hermanitos, pero no de tu presencia, gracias, Señor, guíanos a toda justicia, y a toda verdad, gracias, en el nombre poderoso, de nuestro Señor Jesús, el Cristo, muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, y que tengan un excelente día, Dios les bendiga, amén, y amén. Amén, gloria a Dios, damos gracias al Señor, por haber nuestro hermano Jaime Lira, y de esta manera, finalizamos con madrugada de clamor, todos aquellos que quieran despedirse, lo pueden hacer con toda libertad, amén, Dios les bendiga, amén, que el Señor Jesús les bendiga, amén, bendiciones, que el Señor les bendiga, amén, promené, amor, ansc ponto, amén, Gracias por ver el video.